Se llama Vivo Perdida, que es el track número 2 de Mi Universalía. Me encantaría antes que lo presentaras en ruso. Para toda la gente que nos escucha por allá. Vivo Perdida. ¡Auch! Yo no entendí nada. Espero que todo sea cosas buenas. Por supuesto. Y prudentes. Y no hay que pasar a poner un pit. Y ya esto se llama Vivo Perdida. En el rincón de mi piel puedo oír que te llama Vivo Perdida porque no te olvido No dejo de seguir tus pasos No quiero vivir sin tu amor Vivo Perdida porque no te olvido No quiero imaginar mi vida Si ya no tengo tu calor ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo, por favor! ¡Qué lindo día tenerte conmigo! Tienes una energía súper bonita. Eres un artista impresionante. Yo quisiera saber ¿Dónde te podemos encontrar próximamente? Están programando ahorita lo que sigue es la promoción intensa de Mi Universo Pero programando, están programando me imagino presentaciones y esto ¿Qué es lo que continúa en la carrera de Lía con este que es tu nuevo bebé? Bueno, apenas estamos armando todo el plan de trabajo que vamos a hacer Pero por lo pronto voy a hacer un video ya la semana que entra ¡Ay, Dios mío! Ya que salga Obviamente voy a hacer firma de autógrafos en las tiendas Mixup porque ya ese disco ya lo pueden encontrar en esas tiendas También está en varios sitios web como iTunes Ahí los pueden descargar De diferentes tipos de canales digitales De medios digitales en donde los pueden descargar Exactamente Y obviamente vamos a hacer una rueda de prensa Creo que también esos días, un par de semanas más y creo que ya la hacemos y ya las presentaciones aquí, ahí los estaré avisando Síganme en Facebook, en Twitter y ahí van a saber todo y van a estar invitadísimos en primera fila Ahí está, señores Todos los fenes de tu super programa de primera fila que venga ¡Consté! ¡Consté, Lía! ¡Ya está! Todos los que vayan, desacúdete el show, primera fila Ahí está, lo dijo Lía Vespaloba Lía ¡Ya lo dije! Oye, Lía, fíjate a todos los invitados que vienen extranjeros Pues nos encanta que disfruten mucho nuestra cultura Que disfruten mucho nuestro país Que es México Que pues imagínate Si nosotros los mexicanos no lo valoramos ¿Quién lo va a hacer? Y nuestra cultura pues es rica en muchísimas cosas Pero sobre todo estábamos hablando del chile ¡Por supuesto! ¡Del chile! ¿Tú has probado algún dulce de los que comen los niños de 5 años que están super picosos? ¿Los has probado ya? Sí, los he probado Y dije, es increíble El niño mexicano, yo creo que desde la pancita de su mamá ya sabe que es picante Ya empieza a ser muecas del tanto limón que se come la madre De hecho, pasaba cuando compraba unos dulces cuando me iba a Rusia Pues tengo tres hermanos más pequeños Y cuando eran más pequeños aún, les traía dulces mexicanos obviamente Entonces, gritaban y lloraban ¿Qué nos trajiste? Si yo no me acostumbraba todavía Y se los dabas No podía ni imaginar que un dulce puede ser picante La verdad es un invento sensacional mexicano Pues a nosotros nos encanta y desde pequeñitos estamos muy acostumbrados Mira, Lía, yo he traído algo para ti para que siempre que recuerdes México Que en esos momentos salados que es como empiezan estos dulces Porque extrañas a tu familia, extrañas tu comida, tu cultura Siempre le chupes un poquito más y llegues al lado dulce que puedes aquí encontrar con tu familia mexicana Wow, muchas gracias Al contrario, mira, esto se llama... Son rebanaditas, son muy, muy típicos acá en México Es la sandía con el chilito, patí Esto también es chamoisito con una paletita dulce, patí Y esto, que lo pueden ver, se llaman tarugos Es tamarindo con chile ¿Tú sabes qué son los tarugos? Sí Los... ¡Ay, mamá! Así te ponen ¡Oye, mamá!